Tenemos buenas noticias, hay que contar de esta participación que tuvieron representantes de La Rioja que también tiene mucho que ver con nuestra universidad en el mundial de dodgeball en Austria. Qué lindo poder contar eso, que hay gente que se forma y que puede participar en este caso en el seleccionado argentino y tener presencia sobre todo en nuestra provincia. Nos acompaña Lucy Agüero que es representante, promotora de la Federación Argentina de Dodgeball en La Rioja y vicepresidente de la selección argentina. Gracias Lucy por estar acá, ¿cómo estás? Buen día. Gracias a ustedes, Lucía. Gracias, ¿cómo estás Maya? Hace mucho que te había visto. Sí, hace mucho que no nos veíamos. Así es, gracias, gracias por darnos esta posibilidad de poder contar. Te hago una corrección, yo soy la vicepresidenta de la Asociación Argentina de Dodgeball. Bien, muy bien. Que viaje obviamente en esta oportunidad como máxima autoridad de la Argentina porque, bueno, no pudo ir el presidente, me tocó hacerme asumir esa responsabilidad. Bueno, y ya creo que es una responsabilidad. Y también lo vamos a sumar, está conectado por MIT, Ariel Carrera y Álvaro Bazán. Está Ariel Carrera. Ahí está. Ahí está. Bueno, también ellos que fueron representantes en este mundial. ¿Cómo estás, Ariel? Buen día. Hola, ¿cómo le va? Buen día. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias por sumarte acá. Bueno, antes que nada, felicitaciones por esta participación a los dos. Ahí, Ariel y acá Lucy. Gracias, gracias. Bueno, las felicitaciones las hacemos extensivas también para los chicos que no están. En este caso, Álvaro y María. La Rioja tuvo la posibilidad de tener representación en este mundial con cuatro riojanos. En este caso, dos varones y dos mujeres. Tres de ellos, el caso de Ariel, Álvaro y María en la selección argentina como jugadores. Y en mi caso, como ya lo había mencionado antes, autoridad de la Argentina. Bueno, Ariel, ¿qué te dejó esta participación? ¿Cómo la vivieron? Dentro de la parte del juego, mucha experiencia, tanto valores como jugadores también. Bueno, la experiencia de otros jugadores que ya tuvieron anteriormente mundiales. Bueno, una unión, como dijimos, no fue participar solamente en una selección, sino también un grupo de amigos y familias que hicimos allá. Así que creo que eso también fue fundamental para el equipo de la selección, que no fue tan solo, como dije, jugadores, sino una familia que fue el jugador argentino. Bueno, yo les propongo que expliquen un poco de qué se trata este deporte, que además uno lo ve ya jugándose, bueno, y es bastante novedoso, digo, ¿no? Para quien no lo conoce. Sí, para quien no lo conoce, el dodgeball es lo que se jugaba en los colegios al matador, al quemado o el delegado que se juega en las clases de educación física, en el patio de la escuela. Bueno, es lo que vendría a ser el juego recreativo y lo que da inicio a lo que hoy conocemos como el juego oficializado ya que es el dodgeball. ¿Con cuántos jugadores en cancha, Luz? Con seis jugadores en el campo de juego, en realidad el equipo está conformado por doce jugadores. Seis van al campo de juego, tres están alrededor de la cancha, o sea, las líneas laterales y uno en la zona de fondo, que son los jaggers, los famosos pasapelota, y tres suplentes. Se juega con, a diferencia de lo que era el juego recreativo, que se jugaba con una pelota, no sé si ustedes recuerdan, y se jugaba a pegar del frente de la cintura para abajo. Bueno, ahora se juega con seis pelotas al mismo tiempo, se disputan tres pelotas para cada lado, y el juego consiste en quemar al adversario. Está permitido pegar en toda la parte del cuerpo, incluida la cara. Ah, mira, mira. Porque la pelota es una pelota especial, es una pelota que está hecha de espuma, es una pelota que no genera dolor. Entonces, justamente está diseñada para que se pueda pegar en cualquier parte del cuerpo. Ah, mira, ahí estamos viendo en pantalla, bueno, incluso con las pelotas, lo que estabas explicando recién. La amarillita es una pelota de espuma, y la rojita que tiene Ariel ahí en las manos es la pelota de tela. Esa genera un poquito de dolor, pero bueno, hay que esquivarla. Según la intensidad de, claro, la fuerza que manejan. Sí, sí, pero no has roto narices todavía, ¿no, Ariel? Nada preocupante. Ariel, contanos, bueno, cómo se fueron preparando, este, bueno, toda la antesala, ¿no?, para la presentación del equipo allí en el Mundial, y bueno, poder, bueno, lógicamente, ¿no?, ir representando a la provincia y al país también. Fue una semana en la cual, bueno, viajamos una semana antes, por el tema de la concentración, para, bueno, compartir tiempo con los compañeros de la selección en sí. Entonces, fue una preparación física, de juego, para, bueno, para también ver el rendimiento de cada jugador dentro de la cancha. Y, bueno, dos semanas fue a full, entrenábamos tres veces al día, entonces, como que nuestro tiempo era muy límite a veces para comunicarnos con nuestras familias. Recién a la noche, lo podíamos comunicar, pero allá, dentro de la parte de entrenamiento, fue muy, muy, muy al pie seguido, se dijo. Entonces, eso fue antes del Mundial. Viajamos una semana antes, para poder coordinar con nuestros compañeros de selección, como algunos son jugadores de Buenos Aires, y nosotros somos de la Rioja, bueno, hay un participante de Córdoba. Muy pocas veces podemos viajar a Buenos Aires a poder entrenar con ellos, porque ya que ellos entrenan casi siempre, la mayoría es con selección de Buenos Aires. Entonces, lo único que teníamos en contra, pero al momento de entrenar y seguir las normativas de los DT, estábamos al mismo nivel. Así que, gracias a Dios, eso no tuvimos problema en los jugadores acá de la Rioja, en adaptar una jugada, y bueno, tanto de la velocidad y en otras cosas más, en los entrenamientos, y bueno, dentro de la cancha también se dio. ¿Qué tiempo le dedican habitualmente a ustedes? Bueno, digo, acá llegaron a una competencia internacional, que lógicamente, y poder participar de la selección es enorme para los Rioja, pero seguramente hay como todo un trabajo de preparación previo, que no sé, ¿cuántas horas por día les demanda a ustedes? Por ejemplo, acá en la zona de Chamical, nosotros tenemos la semana de entrenamiento, que es con el equipo de dodgeball de acá de Chamical, y bueno, individualmente, yo entreno de lunes a viernes, tanto en la parte física como en el gimnasio, y bueno, la pelota, el lanzamiento, por tema de técnica de tiro, nada más. Entonces, eso es lo que siempre trabajamos, porque siempre se cansa el brazo en el movimiento de rotación, entonces eso es lo que más entrenamos. Y también la parte de cardio, porque es ir y volver, ir y volver cansa, entonces en la parte de cardio hacemos un montón, para poder tener el mismo ritmo del inicio al final del partido. ¿Hace cuánto jugás, Ariel? Dos y gols, hace cuatro años, tres años y medio. Bueno, buen nivel, digo, para llegar ahí, ¿no? La Rioja tiene muy buen nivel, chicas, tiene muy buen nivel. La verdad es que pudo haber tenido más participantes, sí, pero bueno, esta es la primera vez que la Argentina se presenta en el Mundial con las seis modalidades, en este caso las dos categorías de pelota, tanto Fon como Espuma, tanto, perdón, Fon y Clot, y era la primera vez, entonces, era asegurar los jugadores, pero no quiere decir que no hayan quedado jugadores muy buenos. La Rioja, no solamente La Rioja, Córdoba y Buenos Aires también tienen muy buen nivel, pero La Rioja particularmente, yo hablo, obviamente, por esta provincia, más allá de ser la provincia más joven en incorporarse a lo que es el dodgeball argentina, tiene, como bien dijo Ariel, nosotros hemos dado inicio en el año 2019, el dodgeball llega como una propuesta de mi cátedra, yo soy docente del profesorado de Educación Física de Catuna, del cuarto año, una cátedra que se llama Actividades Deportivas 4, y llevo esta propuesta como parte de la cátedra. A partir de ahí se comenzó con una clínica, después con un proyecto de extensión, y así comenzó a crecer el dodgeball. Somos, dentro de todo nuevito, en el año 2020, en plena pandemia, mientras el mundo estaba paralizado, nosotros seguíamos trabajando, de manera virtual, obviamente, y de la mano de la Secretaría de Deportes, junto con el profe Córdoba, se hizo el lanzamiento oficial de lo que fue dodgeball en la provincia de La Rioja, en Capital. Lucy, perdón, pégate un poquito más al micrófono, así se te escucha bien. Ah, perdón, perdón. Y, este, o sea que tenemos muy poquito, muy poquito tiempo de juego. Como bien decía Ariel, son tres años y medio. Y a partir de ahí, empezamos a ver, a través de las competencias que se fueron generando, porque no es la primera competencia internacional que tenemos. En el año 2021, la Argentina participó en el primer torneo internacional en Chile, donde enfrentó a Chile y a Colombia, y La Rioja en esa oportunidad tuvo 10 riojanos en la selección argentina. Claro, un montón. Muchos. Después se vinieron competencias a nivel nacional, en el 2022 tuvimos el nacional en Córdoba, el año pasado en Buenos Aires, y el año pasado a fines de noviembre, a mediados de noviembre, perdón, tuvimos el torneo panamericano, en donde la Argentina se enfrentó a siete países, y uno de ellos era Canadá, con quien enfrentó cinco finales, quedando a Argentina como subcampeón. Entonces, ahí habían seis riojanos, que después, bueno, los técnicos decidieron afinar un poco más, achicar un poco más la selección, y quedaron en este caso en La Rioja, Ariel, María y Álvaro. Pero, de que tiene buen nivel, tiene muy buen nivel, chicas. Y además el deporte va creciendo también, se va instalando en distintas instancias, en distintas categorías, que eso, bueno, también obliga un poco a intensificar los entrenamientos, a profesionalizarlo cada vez más. Sí, bueno, de hecho, Chamical tiene tres equipos, uno de ellos está, en este caso, a cargo de Ariel, que es de mentores, de mentores, llegó a la final, en el año pasado, en el torneo nacional, y este año viene puntero en la tercera edición de la Liga Riojana. Se suma un equipo de Tama también, se está formando un equipo acá en Capital, teníamos equipos en Capital, lamentablemente, por la escasez y la apertura en los clubes, no logramos llegar de todo, nos cuesta más en Capital que en el interior. Bueno, este año tenemos la posibilidad de que se está formando un grupo también en el Polideportivo Menem, pero sí, hay competencias, se está generando competencia. El año que viene se tienen que preparar, porque, bueno, esta selección seguramente va a cambiar, y se va a tener que conformar, o sumar a más chicos, el año que viene tenemos el torneo Panamericano en Colombia, y se vienen otras propuestas, y bueno, también es prepararse para el 2026, que es el otro mundial. Ariel, contanos un poco, vos estudiás en la UNLAR, ¿no? Sí, yo era estudiante de la UNLAR, ahora ya me recibí, falta que me dé el título nada más, también estuve estudiando en la sede de Catuna, profesora de Educación Física, así que sí, sí estuve estudiando en la UNLAR. ¿Y los otros chicos también? Los otros chicos son estudiantes. Alu y María son estudiantes de la universidad, ellos siguen usando algunas materias, y rindiendo finales. Son alumnos míos. Así que. Bueno, Ariel también fue alumno mío. Sí. Ariel, y allá en Chamical, bueno, esto que contaba un poco Lucy, digo, darle impulso a esta disciplina, también debe ser novedoso, ¿no? ¿En departamento? Sí, el promocionar el deporte, o sea, como yo al docente también, promocionar el deporte, y hacer ver el juego, ¿sí? O sea, hacerlo conocer, y como dijo la profe, aquí en Chamical, ya somos tres equipos de dodgeball, la cual se fue generando de un solo equipo, y se fue generando uno, después dos, de tres. Entonces, queremos seguir trabajando, de la manera que estamos haciendo, para promover el deporte, porque en sí, nuestro rol hoy en día, es promover el deporte en toda la provincia de la Shioja, y que haga competencia, y que haga nivel, y por ejemplo, como dice la profe, ahí estamos en una liga shiojana, tenemos una fecha cada, que se juega dos fechas en un mes, pero llegar a cambiar eso, y ya que se jueguen más fechas los fines de semana, ¿verdad? Para también subir el nivel de cada jugador, y por ejemplo, que ya de ser tres shiojanas en la selección, 10, 12 jugadores de la Shioja en la selección, porque es posible, como dijo, hay nivel en la Shioja, la parte física también, y las ganas también, entonces, es como que, vamos a seguir promociones de deporte, para que se conozca, acá en la Shioja, acá en Chamical, se va adoptando, van ingresando chicos nuevos, por amigos, uno lleva al amigo al otro, entonces, se va a generar deporte, pero bueno, queremos llegar a las partes de la institución, o las primarias, secundarias, para poder generar también, promover este deporte, y bueno, y que sigan creciendo, y bueno, tener ya niños chicos también, entonces, para que no queden nosotros, sino seguir, emocionándolo al deporte, y que crezca, pero sí, crecimiento, hubo mucho. Ariel, ¿y crees que la carrera, digamos, tener esta carrera en la sede, ayuda también que la gente se acerque? Bueno, responde a usted, Ariel. Vamos, no, le escuché, disculpa. No, digo que la sede ofrezca, bueno, la carrera también, en este caso, en el profesorado, ayuda a que también se abra la posibilidad de ver otras disciplinas en lo deportivo? Sí, bueno, como dijo la profe, ella entró como un deporte alternativo, o sea, como un juego alternativo, dentro de mí, yo no, cuando cursaba mi profesorado, no lo vi, pero sí, pude jugar, en una, en una forma recreativa, lo jugué al docebo, en Catuna, entonces yo ahí, yo pude conocer el deporte, sí, me gustaría que se prueban mucho, hay demasiados deportes alternativos, que se podría enseñar en las universidades, y bueno, más en la profesora de educación física, hay un montón, aparte del docebo, entonces estaría bueno que sea esa apertura, y que enseñen estos deportes, porque es interesante, y tal, tal, de lo tradicional, lo que es el básquet, el fútbol, el volei, el handball, y tenemos otros deportes que hoy en día están surgiendo de a poquito, y podemos tener jugadores a niveles grandes, entonces está muy bueno, está muy bueno que se sigan enseñando, que se dé la oportunidad de promover más juegos alternativos, que bueno, nosotros ya hemos jugado alternativos, pero en otros países ya son deportes, entonces está muy bueno. Ya son deportes consolidados en otros países. En otros países sí. Bueno, acá en Argentina también. Sí, en Argentina también, el docebo ya salió de ese rótulo del deporte alternativo, ya es un deporte oficial, si bien es un deporte amateur, y la verdad es que el deporte amateur, todo el mundo sabe, es un deporte a pulmón, se mueve a pulmón, esfuerzo y un granito de arena de cada uno, pero sí, nosotros ya es como que queremos sacarnos ese rótulo de ser alternativo, pero como bien dice Ariel, el profesorado tendría que hacer una de las carreras que impulse esto, bueno, lamentablemente no lo está haciendo, hay que modificar muchas cosas, incluido el plan de estudio también para poder hacerlo. Estamos hablando de profesorado en educación física, Sí, 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 que sería bueno, buenísimo por ahí tener el apoyo para poder comenzar a generarlos también. Nosotros hemos tenido muchas participaciones, como les había mencionado antes, no es la primera participación a nivel internacional, esta vez sí nos tocó irnos lejos, muy lejos, y por mucho tiempo, y no hemos tenido un reconocimiento, una apertura por parte de la universidad, y lo tengo que decir, ni de la universidad, ni de parte de la sede de donde está nuestra carrera, ¿no? Recién ahora, hemos tenido también por ahí una publicación felicitando, a ver, no es poca cosa representar el país, chicas. No, lógico. No es poca cosa portar los colores celeste y blanco, no es poca cosa que de una carrera, de una sede del interior, haya en este caso, una persona representando el estamento graduado, chicos representando el estamento estudiantil, y en mi caso representando el estamento docente. Recién, bueno, ahora es como que ha tomado un poquito más de interés el tema, y hemos tenido, tengo que decir, apoyo, en este caso, de la sede, bueno, con las colectas, y las cosas que hemos tenido que hacer, para poder juntar el dinero, y poder viajar. ¿Cómo se financian, Lucy? Eso te iba a preguntar. Y mira, ahora, tengo que decir, y me permite en este momento, agradecer al gobierno de La Rioja, porque realmente, sin el apoyo del gobierno de La Rioja, hubiese sido imposible viajar, imposible. Tuvimos que hacer, bueno, colectas, los chicos tuvieron que hacer colectas, también de manera personal, ferias, hicieron de todo, para poder juntar el dinero, y poder viajar. Pero la realidad, es que gran parte, todo el costo, lo asumió el gobierno de La Rioja, entonces. Pero el gobierno de La Rioja, ¿tiene políticas públicas, para este deporte, o no? Políticas, a ver, yo tengo que decir, que desde el día cero, yo he tenido el apoyo, y la apertura, desde el gobierno de La Rioja. Desde el día cero, desde que hicimos el lanzamiento, por medio de la virtualidad, desde decir, bueno, qué necesitas, para que se haga esto, qué necesitas para esto otro, de hecho, los viajes, que hemos hecho, también, han sido, en parte financiados, por el gobierno de La Rioja, hemos tenido un gran apoyo, por el gobierno, que realmente vemos, que tiene una apertura, y que realmente, apuesta al deporte. Pero, la financiación, es propia, como lo mencionaba antes, un deporte amateur, y es todo pulmón. No tenemos, por ahí, apertura, y ayuda, a nivel nacional. En este caso, tengo que rescatar, también, que La Rioja, es la única provincia, que tiene ese aporte. Y el apoyo, del gobierno de La Rioja. Claro, capaz, por ahí, faltaría, como es un deporte, bien lo decías vos, a mater, y que va en crecimiento, que, no sea ayuda, sino sean políticas concretas, que digan, vamos a fomentar, con los deportistas, con los predios, con, bueno, además, lo que necesitan, para jugar, ¿no? También, digo, que sea algo, como institucionalizado. Bueno, de hecho, ahora, también, yo presenté un proyecto, para poder comenzar, también, con lo que es la liga escolar, de dodgeball, pero lamentablemente, acá proyectos no faltan, sino que lo que falta, también, es la apertura, por parte, en este caso, de lo que vendría a ser, el Ministerio de Educación, para poder, este, justamente, generar esto, que acabas de decir vos, nos cuesta un poquito llegar, porque obviamente, entendemos que las políticas, dentro de lo que es educación, también, se tienen que cumplir, hay una serie de pasos, que hay que seguir, este, pero nosotros vamos, a donde sabemos, que tenemos que tener injerencia, o sea, que es la educación, y a partir de ahí, este, desde lo que es el deporte, que, que, vuelvo a decir, este, la apertura, desde lo que ha sido, el Ministerio de Desarrollo Social, por parte del señor, este, Alfredo Menem, por parte de, la Secretaría de Deporte, hemos tenido, este, siempre, ayuda y colaboración, lo tengo que reconocer, porque también hay que ser, en este, yo siempre digo, uno tiene que ser agradecido, por todo lo que recibe, sea poco, sea mucho, y agradecerle también, a toda la comunidad, que nos dio una mano, para poder juntar, ese dinero, y poder viajar, pero si, esperamos que, se hagan, pasa que es difícil, es como decía Ariel, es un deporte, dentro de todo nuevo, claro, y siempre, en todos los clubes, están colapsadas, las inscripciones, con los deportes conocidos, o sea, vos vas, y la mayor cantidad, de inscriptos, los tenés, en el fútbol, en el en campo, en el, en el volei, y en el básquet, claro, por eso digo, la importancia, de que el gobierno, lo entienda, como una política pública, y ponga, su, recursos, en lo presupuestario, cuando se defina, el presupuesto, perdón, para deporte, bueno, está ahí, sí, sí, yo estoy segura, de que así va a ser, porque bueno, con nosotros, este, hemos tenido apertura, para poder llegar, y dar a conocer, este deporte, de a poco, es más, ahora nosotros, en noviembre, iba a ser ahora, en octubre, pero se modificó la fecha, en noviembre, tenemos el torneo nacional, La Rioja, es sede del torneo nacional, de dodgeball. Ah, bueno, ahí está, vamos a seguirlo, entonces, seguramente, para, bueno, seguir difundiéndolo. Así que, las vamos a invitar, para que ustedes puedan ir, vean y conozcan, lo que es realmente, el deporte, van a quedar impresionadas, porque la verdad, es que, es muy rápido, como decía Ariel, es muy rápido, y además, una vez que entran a la cancha, nadie se quiere ir, sino quema uno, entonces, Claro, lógicamente. Sí, no, no, y es un deporte hermoso, porque a diferencia de los otros, prevalece lo que es el fair play, que es la regla número uno del dodgeball, tenés que apelar a la honestidad pura, y a la humildad del jugador, para decir, bueno, si te quemó, tenés que levantar la mano y salir, este, pero bueno, se está trabajando, en eso también, y es más, este, estamos tratando de organizar, y terminar de definir también, lo que va a ser un curso de arbitraje, la Rioja también necesita tener árbitros de dodgeball, justamente para estar preparados, para no solamente este tipo de eventos, sino para la liga, para eventos internacionales también, a mí me tocó más allá de ir como autoridad, en este viaje, me tocó arbitrar, varios de los chicos también tuvieron que arbitrar, entonces, son experiencias que se van sumando, y son experiencias únicas. Bueno, ahora que vamos a hacer sede, vamos a seguir seguramente difundiéndolo, Lucy Agüero, y allá Ariel, también gracias por conectarte, por contarnos un poco la experiencia, y bueno, a seguir, a seguir triunfando además. Gracias chicas, gracias. Muchísimas gracias, y bueno, saludos, sí. Un abrazo, un abrazo, muchas gracias. Bueno, ahí está Ariel Carrera, Lucy Agüero, aquí en piso, bueno, además doble orgullo, porque son del AUNLAR, ¿no? Son del AUNLAR. De nuestras sedes, así que gracias Lucy. No, gracias a ustedes chicas, por siempre darnos la apertura, por, la verdad es que yo agradezco, porque sin los medios de comunicación no hubiésemos sido visibles, así que gracias por estos espacios que nos ayudan a visualizarnos un poquito más, a contar cómo venimos creciendo, y qué es lo que nos falta todavía por delante, que es mucho. Gracias, bueno, ahí está, felicitaciones para La Rioja, y que sigan, que sigan creciendo. 37 de las 10, ¿vamos a escuchar un poquito de música? Algo de música, hasta las 13, hacemos hoy, es mejor.